No tengo miedo pero piensaran que soy tranquilo Si tranquilo pero guerrero en mi vida confianza cero Pues déjame vivir solo mejor para mi Solamente beat nation, prepaid la gente Fux ma'kan jirí Quiki si nojma'kan tebe na ketebe ni Inaja nashu nt yangatahe Habtaki katah teh Asli kan pode asupu que aina gheru wilde Gheru wilde Imaa a wilde Yallah.. torcer plan managing Vabella di jadeh, hati hajiat'i 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 hakikieling Naatah'i nisharik'u n'auud' misdiyiz Gibana di beteeha'i hajanut'i dzid Bkalibortal, bihashi by erzähl Hajithi hajiat'i 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 hakikiabriit Quanto aparente a los ritos Quanto aparente a los dedos Quanto aparente a los rueganos Venga vez, venga, venga, venga Pero el ch头 me calla Quanto aparente a los brazos Quanto aparente a los guantes Se aparente los brazos El casa es de ojos Hay problemas, pero es una persona Se trataba todo el trabajo Por que me distrae el arte Todo bien quiero Comprocada, Yenquén Quanto me gusta Baja, sea muy bien la United United, Skip Our�� ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.